Andrés, pobre Andrés Andrés, pobre Andrés, resultó mariposa Andrés Tan hombre que se veía, de bigotes y con patillas Sombrero, bota y mezclilla, fumaba y bebía tequila Tan machote que parecía, al anazo pa' las chiquillas Que chasco me llevaría cuando lo vi, que se agachaba pa' hacer pipí Andrés, pobre Andrés, resultó mariposa Andrés 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 Tan hombre que se veía, de bigotes y con patillas Sombrero, bota y mezclilla, fumaba y bebía tequila Tan machote que parecía, al anazo pa' las chiquillas Que chasco me llevaría cuando lo vi, que se agachaba pa' hacer pipí Andrés, pobre Andrés, resultó mariposa Andrés 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 Andrés